La institución llega a su aniversario 59 en medio de una situación epidemiológica compleja, lo que ha llevado a la socialización de la lectura por vías diferentes. Hemos venido realizando diferentes acciones que responden al encargo social de la institución. Creamos un espacio en las redes sociales que hoy ya cuenta con más de 1.498 seguidores. Es decir, tenemos un público virtual ya garantizado, donde se está prestando servicios de promoción de lectura digital. Se crearon espacios de secciones de participación, cómo identifica el autor, identifica la obra, completar las frases, donde hemos tenido grandes resultados. También se trabaja en la difusión de la obra de fundadores y directores que han guiado el proceso bibliotecario en la provincia. Así, se recuerda también el legado de José Díaz Roque, personalidad de referencia para la entidad. Entre las principales proyecciones para este 2021 está la digitalización de documentos, otorgando prioridad al Departamento de Fondos Raros y Valiosos por su valor patrimonial. Trabajo que ya se encuentra escrito, proyectado y analizado. No contamos con plataforma digital, pues no tenemos tecnología adecuada a brindar este servicio. Sí decirle que los usuarios pueden acercarse, ya sea por vía telefónica, por correo electrónico o por la página de Facebook de la Biblioteca Provincial, que trataremos de buscar lo deseado. Y siempre buscamos la solución para el pueblo trabajamos. De esta forma, la Biblioteca Provincial de Cienfuegos trabaja en la búsqueda de alternativas para cumplir con su objeto social. Aliena Armas Enríquez, Notisur.